¡Felicidades! El equipo está en la final. ¿Qué sensación os deja este partido? ¿Qué sensación os deja esta victoria? Bueno, sensaciones positivas, lógicamente, porque hemos ganado. El objetivo era claramente estar en la final del sábado. Es verdad que ha sido un partido raro, ¿no? Donde hemos tenido, yo creo, no recuerdo un partido con tantas ocasiones, pero bueno, al final ellos se ponen por delante, saben defenderse bien y, bueno, el equipo al final ya sabió dar la vuelta al partido, que nunca es fácil. 23 tiros al final del partido habéis hecho, 17 de ellos ya en la primera parte. Los primeros 45 minutos los terminabais también con 9 córners a favor. ¿Cómo se va el equipo al descanso después de esa primera parte y verse encima por debajo en el marcador? Sí, como te digo, sensaciones raras porque el equipo ha estado bien. Yo creo que no se pueden hacer más ocasiones en un partido. Nos hemos metido disgustados, ¿no? Porque al hacer un buen partido y encima irte con el marcador abajo, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha sabido mantener la confianza en nosotros mismos, que es lo que habíamos hablado. Y bueno, al final hemos podido dar la vuelta al resultado. ¿Y ahora, para el sábado, para esa final, el objetivo? Objetivo, claro, ganar otro título más con el Real Madrid. Yo creo que para nosotros siempre es muy bonito jugar finales. Nos gusta ganarla, nos gusta competir y, bueno, ahora tenemos dos días para descansar bien y preparar ese partido importante. Nacho, muchas gracias. Felicidades y a descansar. Nacho, sin duda protagonista en el día de hoy, central titular y disputado los 90 minutos del partido. Lopilla es Plumilla, Marco es Cono, U.O. Cristalería Chamberí. O mejor.